Tensión entre Estados Unidos y la isla de Taiwán en las últimas horas se ha conocido de una nueva incursión de aviones en la isla en respuesta a las provocaciones de Taiwán. El primer ministro de Taiwán, Xu Chen Chang. China siempre ha llevado a cabo acciones brutales y bárbaras para poner en peligro la paz regional. La sociedad internacional rechaza gradualmente tales acciones de China. Estados Unidos lanza advertencia al dragón rojo. El AUKUS es la tendencia de moda inventada por Estados Unidos, dice Rusia. Estados Unidos dice que desplegará su primer escuadrón de cazas F-35 en bases de Europa. Israel advierte que Irán no tendrá armas nucleares en corto tiempo. Rusia practicó ataques a buques de la OTAN en represalia por las diferentes provocaciones en el Mar Negro. Dos submarinos rusos en el Mediterráneo están listos para remeter en IDIF. Los invitamos amigos de Noticias de Última Hora para que se queden hasta el final del video al desarrollo noticioso para hoy. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Mucha atención porque China ha completado un ataque masivo contra Taiwán en las últimas horas debido a las provocaciones de la isla. Tras una nueva provocación de las autoridades taiwanesas y las acciones de Occidente, las autoridades chinas tomaron represalias y elaboraron el mayor ataque aéreo en el estado insular. Según los datos que se han presentado, al practicar esta arremetida aérea a Taiwán, China habría utilizado 25 aviones que fueron capaces de acercarse de manera encubierta a las fronteras de Taiwán al amparo de los sistemas de guerra electrónica y practicar arremetidas masivas a los objetivos estratégicos el día sábado. Al mismo tiempo, como en el último caso, el ataque de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China fue cubierto por los sistemas de defensa aérea, estamos hablando de los S-400 Triumph, comprados anteriormente a Rusia, lo que no dejó ninguna posibilidad a este país de resistir a Beijing. Según la agencia de información Avia.pro, en esta arremetida aérea participaron 18 casas J-16, 4 casas U-30, 2 bombarderos H-6, aviones especiales de guerra electrónica. Se sabe que los casas de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación llegaron libremente al área de identificación de los sistemas de defensa aérea de Taiwán. De hecho, se habla de que destruyeron el último desde una distancia segura. Mientras que los bombarderos H-6 practicaron lanzando ataques precisos contra objetivos militares más importantes en la isla. Y debido a esto, Estados Unidos ha lanzado una advertencia a China en las últimas horas por lo que ha calificado de provocación en las acciones militares de China cerca a la isla de Taiwán y ha pedido a Pekín que cese, que deje las provocaciones en contexto. Les contamos, amigos de Noticias de Última Ahora, que en las últimas horas, pues según el informe que está entregando el Pentágono, fueron 38 aviones de guerra el día viernes, el sábado se contabilizaron 39 y al menos 16 este domingo que aviones de combate de China ingresaron a la zona conocida como la isla autónoma, según la información que entrega el gobierno de los Estados Unidos. Desde los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden dijo que hay un riesgo a la estabilidad de la región y podría haber un error de cálculo y estas declaraciones las entregó Estados Unidos refutando las acciones militares, como lo decimos el domingo, y las ha tildado de provocadoras y desestabilizadoras luego de unas horas de haberse perpetrado la mayor incursión en la zona aérea de la isla de Taiwán desde el Pentágono y el gobierno norteamericano. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que estas acciones por parte de China cerca de Taiwán suponen un riesgo, un error de cálculo y socava la paz y estabilidad regional y están enviando un mensaje claro a Beijing a que deje las presiones y coacciones militares diplomáticas y económicas contra la isla de Taiwán, señaló el vocero del gobierno demócrata y le fue muy enfático Price a China diciendo que Estados Unidos es el mayor proveedor de equipos militares a Taiwán y seguirá ayudando a que la isla tenga una autodefensa suficiente. Estas fueron las declaraciones del diplomático de Estados Unidos. El compromiso de Estados Unidos con Taiwán es sólido, como una roca, y contribuye al mantenimiento de la paz, la estabilidad del Estrecho de Taiwán y la región, dijo. Recordemos que el Dragón Rojo está llevando hace más de un año con frecuencia aviones militares a la zona del sur de Taiwán. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que 12 casas y otros 4 aviones militares entraron el domingo en la zona de identificación aérea. El Global Times declaró que estos aviones que aparecen en el Estrecho de Taiwán son una nueva ceremonia del pueblo chino para celebrar los días festivos. Si las autoridades de Taiwán continúan con sus provocaciones, habrá más aviones en el Día Nacional del año que viene. Las cifras de aviones militares chinos que se adentran en el Addis taiwanesa han aumentado en los últimos meses según las autoridades de la isla. Recordemos que el 24 de septiembre, Taiwán denunció que 24 aviones de combate llevaron incursiones similares poco después de que Taiwán solicitara incorporarse al Acuerdo Progresivo e Integral para la Asociación Transpacífica, algo que Beijing se opone categóricamente según los diarios internacionales. China reclama la soberanía de Taiwán donde retiraron los nacionalistas chinos tras su derrota en la guerra civil con China. En opinión de Pekín, la isla es una provincia rebelde para cuya reunificación no ha descartado el uso de la fuerza. De otro lado, muchísima atención porque Rusia arremete contra Estados Unidos. La alianza anti-China, conocida como el AUKUS, es parte de una de las tendencias de moda inventada por los Estados Unidos. Dijo el ministro de Relaciones Exteriores, estamos hablando de Sergey Larroff, que habló y dijo que la alianza conocida como el AUKUS, que está integrada por Estados Unidos como el líder, Reino Unido y Australia, el diálogo de seguridad cuadrilateral como el Quad, están dañando los formatos universales de cooperación en la región de Asia-Pacífico. Así lo dijo este sábado en la Asamblea del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, Sergey Larroff. El alto funcionario de Rusia dijo que el Centro del Desarrollo Mundial se ha desplazado de la región euroatlántica a la zona de Asia-Pacífico. Y según el funcionario, en los últimos años, bajo los auspicios de la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, existían los formatos universales de colaboración basados en los principios del consenso, igualdad, consideración mutua de los intereses donde participaban todos los estados clave de la región. También asegura que una de las tendencias de moda en estos momentos son las llamadas estrategias indo-pacíficas inventadas por los Estados Unidos, encarnadas por el Cuarteto Quad, por Estados Unidos, Japón, India y Australia, y más recientemente la creación del AUKUS, dijo el ministro Larroff. En la actualidad, todo esto está en consonancia con la difuminación de los formatos, indicó el canciller. La concepción que usa Estados Unidos ahora está destinada a romper este sistema y ha proclamado abiertamente su objetivo de contener a China. Por su parte, también el portavoz de Rusia, estamos hablando de María Zarajova, el 26 de septiembre, dijo que la creación del AUKUS muestra a Occidente como un orden mundial que se basa no en el derecho, sino en las reglas recién creadas, informataz. La diplomática también en esta ocasión dijo que la base jurídica del orden mundial era la carta de las Naciones Unidas, mientras que hoy en día las normas se imprimen de forma totalmente caótica. Varios expertos en diarios internacionales han dicho que la erosión de los formatos de cooperación existentes en la región hacia Pacífico podría tener un fin para contrarrestar a China. La nueva alianza también apunta al gigante asiático y pretende consolidar a todos los vecinos de Pekín bajo un lema anti-chino, opina Konstantin Blokhin, investigador del Centro de Estudios de la Academia Rusa. Mucha atención porque en las últimas horas desde los Estados Unidos se ha anunciado que van a desplegar en Europa su primer escuadrón de 27 casas F-35A. El primer casa llegará a la base aérea de Lankenev, situada en el Reino Unido a finales de este año. Así lo dijo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos este viernes, que va a reactivar el escuadrón de casas en Europa y que va a suministrar 27 aviones F-35A. El escuadrón 495, que ha sido apodado las Valkirias, fue creado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y se restablecerá 30 años después de su designación como escuadrón de casas. El escuadrón estará en la base de Lankenev y prevé que el primer casa llegue a finales de este año y contará alrededor con 60 miembros del personal. El teniente coronel Ian McAuliffe detalló que los casas de quinta generación llegarán a la base este invierno. La decisión de llevarlos al Reino Unido se debe a la estrecha colaboración de la Fuerza Aérea Estadounidense con la Fuerza Aérea Británica, la infraestructura existente y las oportunidades de entrenamiento combinado. En las últimas horas, mucha atención, el jefe de la inteligencia del país de Israel dijo que Irán no tendrá una bomba nuclear a corto plazo. Así lo dijo Tamir Aiman, diciendo que Teherán está enriqueciendo uranio a unos niveles nunca vistos, pero todavía le queda un largo camino para lograr este desarrollo armamentístico. El jefe de la inteligencia de Israel es el mayor general Tamir Aiman y ha asegurado que Irán no tendrá una bomba nuclear a corto plazo, según lo declaró este viernes durante una entrevista a Walla News, que se publicó este mismo fin de semana. Hay una candidat enriquecida en uranio en volúmenes que nunca habíamos visto y es inquietante, explicó Haiman. Al mismo tiempo, en todos los aspectos del proyecto nuclear iraní no vemos ningún progreso, dijo. Poniendo como ejemplo el área financiera, en su opinión, siguen quedando al menos dos años para que haya algún cambio, argumentando que a Teherán todavía le queda un largo camino por recorrer antes de ser capaz de desarrollar un arma de este tipo. No obstante, señaló que podría suceder en un futuro lejano. El jefe de la inteligencia israelí dijo que, de haber una opción militar y práctica confiable, junto con las herramientas económicas y diplomáticas, en este sentido sostuvo que, si Teherán despliega misiles antiaeros avanzados o misiles tierra-aire, continuarán teniendo dificultades para enfrentar los ataques de la Fuerza Aérea de Israel. Este lunes, Estados Unidos advirtió a Irán que recibirá una respuesta adecuada siniega al personal del Organismo Internacional de Energía Atómica acceso a las instalaciones donde se fabrican componentes para las centrifugadoras utilizadas para el enriquecimiento de uranio. Mucha atención en las últimas horas, las acciones provocadoras de Estados Unidos y la OTAN convirtieron esto en una respuesta que llevó a una práctica de ataques masivos de el Iskander o TRK contra objetivos de la OTAN. Estamos hablando que el ejército ruso ha practicado arremetidas con los sistemas de misiles tácticos Iskander contra las instalaciones militares de la OTAN más importantes en el Báltico. El entrenamiento a gran escala contra las fuerzas de la OTAN se llevó a cabo después de una serie de provocaciones por parte de la Alianza Atlántico Norte, incluso los ejercicios West 2021. Se está informando a través de Avia.pro que las unidades de los sistemas misiles Iskander avanzaron de manera encubierta hacia las áreas de posiciones designadas y dejaron de equipar las posiciones de partida, infligiendo numerosos lanzamientos de misiles electrónicos a las fuerzas del enemigo simulado. Como resultado, practicaron destrucción de áreas enemigas, puestos de mando y posiciones del enemigo. Como parte del entrenamiento planificado, los misiles realizaron un avance encubierto al área de posición designada donde, habiendo equipado las posiciones de lanzamiento, realizaron lanzamientos electrónicos individuales y grupales a objetivos, simulando lanzadores de misiles protegidos y puestos de mando de un enemigo condicional. Cerca de mil militares estuvieron involucrados en los eventos de entrenamiento. Alrededor de 100 unidades de equipos militares en especial estuvieron involucradas, dijo el servicio de prensa de la Flota Báltica de la Armada Rusa. Teniendo en cuenta el alcance del vuelo del misil táctico ruso El Iskander, se podrían practicar ataques contra barcos de la OTAN, bases navales, aeródromos. Esto enfatiza la importancia del despliegue del Iskander en la región Kaliningrado, dice el diario Avia.pro. Igualmente, cuatro submarinos rusos en el Mediterráneo están puestos, listos, para arremeter en Ildib en caso de un contraataque turco. Dice la información de medios internacionales que la tensión en la provincia siria de Ildib se ha intensificado en las últimas 24 horas. Según los datos que tenemos, los militantes intentan arremeter las posiciones del ejército sirio, impidiendo que se lleve a cabo una operación terrestre para que limpie el territorio abandonado en el sur de la provincia siria de Ildib. Sin embargo, expertos llaman la atención sobre la llegada a Siria de cuatro submarinos diésel eléctricos rusos del Proyecto Barçavianca, que al estar en el mar Mediterráneo, podrían realizar numerosos ataques con misiles de crucero Kalib contra yihadistas. La aparición en Siria de los submarinos de la Armada Rusa planteó preguntas. Teniendo en cuenta la operación militar Rusia e Irán en la parte noreste de Siria, es obvio que la llegada de este último está relacionada precisamente con planes del ejército ruso de utilizar el calibre. Los submarinos rusos podrían usarse como medio para contrarrestar los ataques de Turquía y los militantes y por alguna razón el ejército sirio no logra tomar una de las regiones en Ildib y los terroristas apoyados por Turquía van al ataque. Los submarinos pueden destruir fácilmente las fuerzas enemigas en solo unos minutos, dicen especialistas internacionales. El Proyecto Barçavianca, los cuatro submarinos llevan 16 misiles de crucero, lo que permite desatar un golpe poderoso sobre el enemigo en esta parte del Mediterráneo. Llegamos a la parte final de nuestro video en el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta acá, por apoyarnos, suscribiéndose al canal, dejándonos su comentario en la cajita de respuestas y también suscribiéndose y activando la campanita roja de notificaciones para ser los primeros en datearse de todo el contenido que subimos a diario aquí en esta plataforma. Un abrazo, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por todo el apoyo.